Mi nombre es Brenda Valtierra, yo soy originaria de Chihuahua y produzco vino. El nombre de mi casa es Cava Valtierra. Para empezar me relaja y eso me gusta mucho y bueno, yo siento que a través del vino conecto con ciertas emociones también. Y entonces cuando tomo vino me fijo por decir en los sabores del vino, me concentro y eso me hace que surjan ciertas emociones. O sea, alegría, felicidad, amor, puras emociones bonitas. Es un emblema, me ha hecho descubrir en mí cosas que ni siquiera yo sabía que tenía. Es decir, ser una empresaria, relacionarme con gente que le gusta el vino. Me da mucha emoción que la gente entienda el vino, que se esté preocupando por tomar vino y que se esté preocupando por difundir esa cultura. Y me da también mucha esperanza al ver que la gente cada vez lo pide más, lo disfruta más y sobre todo lo valora. Fíjate que no tengo una uva favorita ni mezcla en sí. Más bien yo me voy por el estilo, no necesariamente me caso con una uva. ¿Por qué? Porque hay veces que puedes ir descubriendo en el mismo estilo otro vino diferente. Creo que de todas las uvas se puede hacer algo muy bueno siempre y cuando entiendas el suelo, el microclima y el origen de donde es la uva. Yo soy más bien, busco la comida para el vino. O sea, primero pienso en el vino y luego ya en la comida. Entonces siempre estoy pensando en los maridajes que yo pudiera tener para un cierto vino. Sin embargo, bueno, si voy a pedir, por ejemplo, la carne, de entrada siempre voy a querer un vino tinto. Quizás con los mariscos o con alguna comida mexicana voy a pensar más en un vino blanco y rosado. A mí me gustaría que mi vino llegue a todas las personas posibles que les guste o que les interese comenzar a tomar vino o que ya tengan un gusto desarrollado por el vino. Yo me he enfocado en estos últimos dos años más que nada en hacer vinos un poco menos rebuscados, un poco más simples y más llegar al paladar joven o al paladar inicial, ¿no? O sea, que comienza con esa curiosidad o con esa inquietud de aprender a tomar vino. Me encanta compartirlo con la familia, con mi esposo, con mis amigas. Y también me ha gustado mucho compartir experiencias con el vino, con gente que no conozco, porque el vino nos une, nos hace conocernos y nos hace también de ahí, inclusive hasta sale una buena amistad. Me gustaría que con los vinos mexicanos en los siguientes 20 años estén posicionados a nivel internacional tanto como los vinos españoles, chilenos y en general los o franceses. Es decir, que el vino mexicano esté puesto en el mapa a nivel internacional para que todo el mundo lo conozca y tenga esta opción también de elegir un buen vino mexicano.